Vamos a ver, se viene el evento de Pascua Que van a haber descuentos de créditos Y tengo ahorrado algún dinero, sí Pero comprar comida, comprar alimento No, 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 mierda Tengo que aprovechar descuentos With Cannon, Vengeance Guard, no, a la mierda Solo una membresía, solo una pequeña membresía Sé que no debo, pero tengo que hacerlo Se vienen los descuentos, mierda Ya lo puse, comprar membresía mensual, sí Dame por favor, necesito esa membresía A digitar nombres, tarjeta de débito Seguro de la orden, no lo sé Siempre encuentro la misma mierda ¿Valdrá la pena? No lo sé, mi dinero, mi dinero Bueno, muy buenas a todos señores sobrevivientes Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Stryker comentando Ya por fin después de dos semanas Cada video ya digo algo parecido Porque la verdad es que bueno No subo videos con frecuencia, lo siento Pero bueno, Stryker comentando Y bienvenidos una vez más de vuelta La verdad es que ya hacía bastante tiempo Desde que subí el último video Yo soy Stryker comentando Por fin ya nuevo video La verdad es que ya ni siquiera Sé cuantas veces he dicho eso Por fin ya nuevo video Al comienzo de un video nuevo Pero bueno, así es la vía El punto de hoy, el video de hoy Es que bueno, les vengo a aclarar ciertos temas Porque no me alcanza a hacer 5 videos de un tema Porque simplemente no puedo No me da el tiempo Entonces bueno, lo siguiente Que vamos a aclarar en este video Sería lo de Bueno, muchos me han preguntado Que como es que pues Pagas una Goldmember Y pues ya te haces miembro Y cuáles son los requisitos De que si vale la pena y tal Y muchos en una publicación Que puse hoy en Facebook Me habían dicho que bueno Que hablaron sobre eso Porque a muchos pues aún tienen la curiosidad Y aún no saben Supongo que pues Serán niños menores de edad Y que aún no tienen O no cuentan con una tarjeta de débito Y pues tal vez Lo tienen de duda Y yo pues estoy aquí Para explicarles todo eso Y también les voy a dar Un punto de vista Sobre Bueno, que me parece a mi Cuando compro la Goldmember Y supongo que Lo que yo voy a decir a continuación Va a ser algo Que muchos jugadores Comparten conmigo Así que pueden estar tranquilos De escuchar mi opinión También inicie una conversación En un Support Ticket Que bueno, ya saben Que cuando tenemos una queja Cuando tenemos un problema Podemos mandar un Help Support Ticket Y ahí pues nos va a responder Uno de los Admins O de la Crew Que coordinan todo lo que sería Con Ambitos de The Frontier Ya sea Silent O Anduin Pound El mismo Aunque casi nunca responde él Casi siempre responde Silent Pero bueno, el punto Hice una conversación En la cual pues les preguntaba Ciertas cosas Que ahorita pues voy a leérselas Con mucho gusto Y que tal vez a ustedes Les podría interesar Ya que es un tema Que es y que a ustedes también Les está rondando la cabeza ¿Por qué les está rondando la cabeza? Bueno, como sabemos Muchos Youtubers Se están retirando de The Frontier Veteranos Ya sea Desde Exposure No sube video de The Frontier Hace un montón Champion tampoco Y ahora pues nos sale Narutimi Sastin O como ustedes le quieran llamar Que desde aquí le mando saludos Que aunque no responda Mis mensajes Como hasta 20 años después Como así yo se lo perdono Pero no importa Se acaba de retirar De The Frontier Y lo acaba de anunciar Así públicamente Tal vez The Exposure Y Champion No lo hayan anunciado Bueno Champion para nada Pero The Exposure No lo hayan anunciado Pero Si, si que se han retirado Youtube Y bueno De Youtube Perdón De The Frontier Y bueno Eso es algo que pues Tal vez a ustedes Les debe de repercutir En algo Tal vez se pregunten Si yo iría por el mismo camino Y déjenme decirles Que me lo he planteado Bastante Pero no Tranquilos Que aún no estoy aquí Y aún me sigue gustando El juego Aunque sea lo más Pay to win del mundo Y esté en desacuerdo Con el casi 80% De las cosas Que suceden en este juego Pero bueno Ahorita les voy a explicar La conversación Que les puse A los admins Y bueno Cuarto tema Easter Visceration Se viene Se viene The Frontier Y de hecho se los voy a leer De una vez Ya que es un Un tema a discutir Que ya también me habían preguntado Bastante Va a ser la próxima semana Específicamente empezando El viernes 25 de marzo Y terminando el martes 29 de marzo Aquí les voy a estar poniendo La Como se llama Este del screenshot Que un suscriptor Me mandó En la publicación De Facebook Que por cierto Aquí lo tengo Y le voy a mandar Un saludo A Fernando Ramírez Santana Que me dice No estaría mal Algo de Destiny Pero podrías igual Hablar sobre The Frontier Que se fue a la mierda Yo regalé mi cuenta Bueno no Este no era el suscriptor Era otro Pero igual Ya aquí está listo Lo siento Pero es que no lo encontraba Porque ya son bastante Los comentarios CastigadorDF Habla sobre el evento De Pascua Yo le pregunté Si ya lo anunciaron Si y me puso los screenshots Así que CastigadorDF Un gran saludo para ti La verdad es que no me acuerdo De tu nombre ahorita Pero bueno Se los voy a leer Ya este año Celebraremos el evento De Pascua Con la máxima carnicería Según el admin Aunque probablemente Sea la misma mierda Y la única diferencia Con respecto al año pasado Es que pues Van a estar apareciendo El doble de experiencia El doble de munición El doble de Poder encontrar armas El doble de Botín De cash loot Bueno toda esta mierda Nos va a meter toda la droga En la totalidad De los cuatro días Así que pues Bueno no se lo pierdan Y si pueden Costearse una gold member De un mes Que estoy a punto De explicarles Como comprársela Si es que no saben Se la compren Porque también Va a poner un 20% De descuento En los créditos Bueno ya era hora Verdad Un poquito menos de dinero Nos va a pedir Pero bueno Bueno si incluso Aunque bueno Aún no dice Si van a estar apareciendo Los mismos zombies Cabezas de huevo Pero probablemente También estén apareciendo Ya que pues es lo más probable Y es bastante vacilón Este evento Ya que pues aparecen Bastantes zombies de huevo Y puedes estar matando y matándolos Todo el día Que van a seguir apareciendo Bastantes Lo cual pues es algo mejor Que el evento de Halloween Porque ya sabemos El evento de Halloween Fue una completa mierda Ya que pues Solo era un Slender Cada hora Y la verdad es que Era bastante desesperante Tener que estar esperando Solo un Slender Para que al final Pues te diera una mierda Que no te iba a servir de mucho Más que por la experiencia Y tampoco es que el Slender Diera demasiada experiencia Pero bueno Entonces el evento de Pascua Ya saben Del 25 al 29 de Marzo Es el fin de semana que viene Así que bueno Estén atentos Y ahora si vamos a pasar Al tema de Como comprarse la Gold Member Bueno estamos aquí En el Outpost Y nos vamos a Credit Shop Y bueno Nos aparecen dos opciones Que sería Buy Credits Y Buy Membership Así de plano De primer plano Te lo ponen Compra, compra Bueno lo metemos Obviamente en el Buy Membership Y nos aparecen Tres opciones La de 1, 6 y 12 meses Ya supongo que ustedes Se han metido ahí Y nos salen pues Todos los beneficios Que vamos a adquirir A la hora de comprar Nuestra membresía Recuerden que Bueno en el evento de Pascua Va a estar un 20% de descuento Ya que nos van a dar Más créditos Pero bueno Eso si tampoco es como Que un descuentazo Pero bueno Que se puede hacer Entonces Aquí nos pone Bueno que 200 créditos Gratis cada mes O sea si te compras 12 La membresía De 12 meses Te van a llegar 200 créditos Cada mes Bueno eso es algo Que es cierto La doble experiencia También es algo Que es muy bueno Las dobles recompensas A la hora de hacer Las misiones También Dice Este beneficio Que la verdad Es con el que estoy Más en desacuerdo Y con el que Bueno no se lo cree Ni Dios Que dice Massively improved Looting chances Sinceramente Los looting chances Yo los veo Casi que prácticamente Iguales Sigues looteando Exactamente A la misma basura Solo que como Con un 20% Más de frecuencia Sinceramente Créanme que es así Y la gente dice Que es cuestión De paciencia Y suerte Pero no No es lo suficientemente Así como para poner Chances de looteo Masivamente Mejorados O sea tampoco es así Tampoco es demasiado Lo que vas a Adquirir Porque de hecho También he escuchado Muchas opiniones De ustedes Que me dicen Striker Que me acabo de comprar La gold member De un mes Y ya llevo Bastante looteando Y no encuentro Ni mierda Y bueno Eso es algo Que nos pasa A todos Es normal A veces Pues no toca Simplemente A veces Es algo normal El estar encontrando Pues la misma munición Las mismas medicinas Y comida Todo el tiempo La verdad Es que es algo Que pasa Y la verdad Es que si es Demasiada Demasiada Suerte Y tienes que estar Demasiado Viciado Las 24 horas Para que te salga O pulsear Por lo menos Que te salga Algo bueno Así que No les recomiendo Que suban Demasiado Sus expectativas Con respecto A este beneficio Beneficio entre comillas Pero bueno Este También habrán Claro que Grandes descuentos En la credit shop Digamos Si te quieres Comprar un speed boost Te va a costar Menos de lo que Te va a costar Pues si no eres Gold member Obviamente Y así Sucesivamente Con todo Hace descuentos Así que bueno Eso no está tan mal Lo de revivir En 5 segundos Bueno Para si ustedes Mueren mucho La verdad Es que les va a llevar Bastante Y eso es algo Que en realidad Sirve mucho Para cuando estás En la arena Más que todo Que es cuando yo De verdad Si que lo aprovecho Cuando está en el clan Que de hecho Es algo que hablare Más adelante De los clanes También puedes Accesar a foros De la gold member Exclusivos Con los cuales Pues no puedes ver Cuando no eres Gold member Y también puedes Enterarte De cosas Que vayan a salir Prontamente En The Frontier De hecho Te mandan Un correo Y bueno Pues te dice Que va a salir Cierta armadura Cierta No se que No se Lo que sea Te lo manda Antes Más que todo Es eso Serían los beneficios Y desde mi punto de vista La verdad Es que no No son demasiado Pues determinantes Y el juego No te recompensa Lo suficiente Por gastar dinero En él Así que pues Es una mierda Y es uno de los temas Que tengo a tratar En la conversación Pero bueno Entonces digamos Le damos aquí En comprar A 6 meses Yo lo que uso Yo lo que uso aquí Sería BMT Micro En lo cual Pues es un sistema La verdad Bastante confiable Y la verdad Si les digo Es algo En lo que se pueda confiar De hecho Hubieron veces En las que La Gold Member Se me cargaba Sin mi consentimiento Otro mes más Y yo pues De una vez Mandaba un support ticket Que por favor Me la quitaran Que bajo mi No bajo mi consentimiento Se me había Bueno Yo había comprado Otra Gold Member Y bueno Ya estaba Me reembolsaban el dinero Así que pues BMT Micro Si les digo Que es bastante Util Entonces digamos Le vamos a dar aquí En Continue Bueno aquí te sale El pago Y yo no se que Le das Otra vez más Continuo Bueno tienes que poner Todos tus datos Y obviamente señores Hay que tener pues Ya sea Paypal O Amazon Payments O lo que sea Que vayan a usar Y después de ahí Vamos a ver Por ejemplo Bueno depende De lo que vayan a usar Verdad Currency Aquí te sale Por ejemplo Si lo van a pagar Con Paypal Ponen que con Dólares americanos O lo que sea Y luego Le dan a pagar Yo con lo que Lo suelo pagar Es con mi tarjeta De débito Que bueno pues Es como siempre Lo he hecho Porque no tengo Paypal en este momento Y bueno Bueno perdón Nada más metes Tu número de tarjeta Bueno y si eres menor de edad Y pues no tienes tarjeta Puedes pedírtelo A tu papá de cumpleaños O no se Lo que sea Pero así es Muy sencillo Sinceramente Por BMT Micro Y lo pagas por tarjeta Y la verdad es que Es muy fácil Es bastante confiable Y si lo van a pagar Por BMT Micro Y por tarjeta La verdad es que Lo recomiendo Porque si les puedo asegurar Que por experiencia propia Si es confiable Y algo que pues Se puede Se puede hacer Pero ahora si Vamos a pasar Al temita caliente Yo puse una Conversación En un support ticket Que bueno Se titula Will you launch La verdad es que Me quedé sin imaginación En ese momento Así que puse eso Van a lanzar Y puse Bueno Si tienen una duda Siempre pago Mi Gold Member Alrededor de los eventos Que te sacan Un poco de la rutina O más o menos Es así Death Frontier Y bueno En ese momento No sabía Que iba a haber Easter Revisceration Porque hasta después Me mandaron el email Con la screenshot Pero bueno Después puse Que por qué no Arregna Las probabilidades De luteo En la Wasteland Porque como ya saben Nadie dice Que vale la pena Ir ahí Y correr el riesgo Incluso matando Una gárgula Ya que pues Ha habido fotos De gente Que ya la ha matado Por fin la ha matado Verdad No se como Pero con un buen equipo Y con Obviamente con la Red Cannon Y así O como sea La hayan matado Y que siguen Luteando Mesh GT De ellos O sea Entonces Con qué motivación Voy yo a gastar En mi dinero Probablemente Todo lo que me queda De dinero Curándome Y reparándome Esas armaduras En mis fallidos Intentos Intentando matar A la gárgula Si al final Me va a dar una basura Por eso mismo No es como Que el juego Te asegure Algo por tu habilidad Entonces No se Es incentivo Y muchos de ustedes Me han pedido Que vaya a mate A la gárgula Y la verdad Es que Eso Me pela Sinceramente Lo siento Para los que me lo piden Pero La verdad Es que es una gran Pérdida De tiempo Así que pues No creo hacerlo Hasta que Land me diga algo Sobre si va a arreglar La Wasteland Porque la verdad Es que ya se me había Hasta olvidado Que estaba ahí Esa manchita de caca En el En el map city City map Entonces pues Por eso mismo No lo quiero No me quiero aventurar Ahí aún Entonces pues pongo Mi punto es ¿Tienen algo Para Animarme A volver a jugar Dead Frontier Tan frecuente Como lo hacía En el pasado Algo que realmente Premie Y beneficia A los jugadores Por gastar Tiempo Y dinero Ahí en mayúscula En su juego Buenos deseos Bueno Y la verdad Es que no me han respondido Y sinceramente Tal vez se lo tomaron A mal Lo están viendo Como responderme Pero bueno No sé que tantas Opiniones recibirán Así de otros jugadores Me imagino que muchas Porque hay gente Bueno que se le caga Literalmente a las niñas En los foros Pero espero que me respondan Y yo esa Como el desenlace De esa conversación Se los traeré a ustedes A ver que nos dicen Aunque probablemente Lo que me vayan a responder Son cosas técnicas Que no Porque bueno Me saldrán con alguna burrada Que al final No va a tener nada que ver Con el tema Yo pues la dejaré ahí Pero bueno Si algo nos molesta Hay que hablar Y la verdad es que En Dead Frontier Somos gente muy dejada La gente sigue comprando Las mierdas Que demanda El admin carísimas Y bueno Entonces Si queremos que el juego cambie Tenemos que Que alzarnos Y no estar comprando La misma mierda Que el vende Bueno Que tampoco está A los 100% Por día A los 100% Trabajada Que siempre hay bugs Que siempre De todo Entonces pues Si no hablamos Si no les decimos Bueno mejor en este juego Me voy O lo mando a la mierda Y les dejo De dar mi dinero Bueno Esto nunca va a cambiar Señores Pero bueno Entonces voy a dejar Esa bombita por ahí A ver si me responden Y yo más adelante En otro video Les comentare Que fue lo que me respondieron No Tal vez lo publique Por facebook Y bueno Sobrevivientes Y ahora si me despido Yo soy Striker Nos vemos en la próxima Díganme que opinen ustedes De todo lo que les he comentado Tanto de hacer Tal vez 2.0 Si es que Por alguna puta razón Me quieren conocer Aunque no hay demasiado Que conocer Bueno Sobre la variedad Y sobre otros temas Que he hablado La verdad Pueden dejar su opinión En los comentarios Que yo Esta vez Les prometo Que si lo voy a responder Porque bueno No se preocupen Porque aunque no respondo Los comentarios Siempre los leo Pero si Los invito a que lo dejen Abajo de aquí Y un buen like Me ayudaría bastante A continuar Y muchísimas gracias Siempre por seguir ahí Y a seguir compartiendo Para hacer crecer Esta gran comunidad Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Gracias!